Al cierre del 2015, la deuda pública de 21 gobiernos estatales se ubicó en 35.896.784.444 pesos, los cuales pagaron en conjunto 11.178.473.661 pesos de intereses, de acuerdo con el primer avance del Reporte de Finanzas Públicas Estatales y Municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los intereses pagados por estos 21 gobiernos estatales representan el 31.1% de la deuda conjunta. Los estados más endeudados fueron Nuevo León y Sonora, con más de 6.000 millones de pesos, seguidos de Quintana Roo, donde la deuda se ubicó en 3.262 millones, Hidalgo con 2.963 millones de pesos, que refleja un endeudamiento de 2.000 millones respecto a lo registrado en 2014, y Jalisco con 2.064 millones de pesos como deuda pública. La metodología del Inegi registra las finanzas públicas de la Ciudad de México por separado, la cual durante 2015 acumuló una deuda pública de 8.419 millones, 68.685 pesos, lo que refleja un crecimiento de 1.400 millones de pesos respecto a 2014 y por la que pagó intereses de 3.958 millones de pesos. Durante el 2014, el Inegi elaboró las mismas estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales, con información disponible de 28 estados, que acumularon una deuda pública de 75.563 millones 969.001 pesos, por la que pagaron intereses superiores a 22.000 millones de pesos. Al comparar el nivel de deuda reportado por Chiapas, se observó que el gobierno de esta entidad debía en 2014 unos 13.272 millones de pesos, mientras que para el 2015, el débito bajó a 1.344 millones 696.616 pesos. En 2014 y 2015, las únicas entidades que lograron disminuir su endeudamiento fueron Chiapas, con la peculiaridad expuesta, Sonora y Nayarit, que la redujeron a 3.000 millones de pesos cada una. Asimismo, Tabasco, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. En el caso de Oaxaca, la actual administración cuadruplicó la deuda al pasar de 4.615.4 millones de pesos durante la gestión de Ulises Ruiz Ortiz para dejarla en 20.302.657.489 pesos, de acuerdo a información de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado. Durante su primer año de gobierno, Gavino Cue pasó de una deuda de 4.615.4 millones de pesos a 5.360.30 millones de pesos en 2011. En el 2012, a 5.660.40 millones de pesos y en el 2013 se incrementó a 10.154.70 millones de pesos. En su informe de 2013, la Auditoría Superior del Estado informó que las obligaciones financieras aumentaron casi al doble comparado con el año anterior, teniendo un incremento de 4.494.300.000 pesos en un año. Para el 31 de diciembre de 2014, la cifra se elevó a 7.400 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Finanzas. Para este 2015, la deuda de los oaxaqueños ascendía a 13.477.883.678 pesos.